Contador, contador, contador. ¿Qué estás animando, Leo? Con Decor Domingo y los dos se han implicado organizarnos. Sí, hemos perdido a Pantano. También en la salida, Michael Irizar y Michael Gugel, que dan dos pilares fundamentales para la etapa de hoy, se han descolgado y ha sido complicado. Ha sido complicado el final. Estábamos un poco... Estábamos todo el tiempo delante, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un momento que estábamos un poquito atrás porque ha habido unos fregazos y justamente se ha empezado a estirar, se ha empezado a abrir todo y no se ha conocido atrás. La pregunta era si te has visto perjudicado por la caída, si has tenido que poner el pie al suelo o que no se ha visto bien por televisión. No, no, no he tenido que poner el pie al suelo, pero bueno, pues ha habido el frenazo considerable que hace que la velocidad se reduzca y tal. Y eso, pues evidentemente al final hace un poquito antes, un poquito después, que se rompa. Bueno, un poco más de tiempo, un poco más de libertad quizá para ti, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá, ¿no? Vamos a ver. Sí que es verdad que hoy, la jornada después del día de descanso siempre es una jornada en la que vas un poco torpe. Es eso, hemos dejado un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué tal nos encontramos mañana y a ver si podemos hacer algo. Alberto, ya había dicho tu director, Steven de Jong, que eras tu último Tour de Francia. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que al final muchas veces se dicen cosas y dicen cosas a veces sin saber exactamente realmente cuál es la situación. A día de hoy no hay nada cerrado, estamos hablando de todas las posibilidades y no se puede afirmar eso. ¿Quieres todo decir que si el 3 te renueva o tú renuevas por el 3, ¿no serías la opción del 3 para el Tour? Caben mil posibilidades, caben mil posibilidades, entonces ahora mismo está abierto y es a hablar por hablar ahora mismo. Es decir, que no lamentas mucho, ¿no?, haber perdido este tiempo hoy. Evidentemente me hubiera gustado estar delante, eso te lo tengo que decir. Pero bueno, sí que es verdad que es completamente diferente si hubieses una situación diferente a la que tenemos en la clasificación general. No trastoca nada tu plan para mañana, que era el día que tenías fijado, ¿no? Bueno, lo que lo va a trastocar va a ser en función de cómo estén las piernas y luego también de los rivales. Sí que es verdad que estoy en una diferencia muy grande en la general, pero quizá no gozo de la libertad que gozan otros corredores, ¿no? Entonces, bueno, también es complicado, además es una etapa larga. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga.